La manera en la que disparamos ha cambiado demasiado Y aquí te vas a dar cuenta que tan veterano eres Al inicio Notch quería añadir las flechas por dos motivos Dejar que el jugador se pueda defender a distancia Y también añadir a los primeros esqueletos En un inicio el jugador podía lanzar una cantidad de flechas inimaginables Esto quiere decir que no había carga Pero claro, esto estaba demasiado roto Por lo que después Notch tuvo que añadir la mecánica de cargar Aunque de todas maneras en la versión 1.0 La versión más importante de Minecraft que te comenté hace un momento Tenía la carga de arco un poco más lenta Esto permitía a los jugadores veteranos hacer bastante spam Mira como era Vamos a agarrar un arco Y a continuación simular que esto es un enemigo ¿Acaso eres capaz de notar como las flechas salen más rápido? Desafortunadamente esto dejó de funcionar Claro, aún podemos lanzar bastantes flechas rápidamente Pero ya no tanto como antes ¿A ti te gustaría que esto regresara al juego?